Con nuevo programa de radio, Adela Micha quiere vengarse de Marta de Baile. Fueron grandes amigas, tanto que se conocen bien sus secretos y debilidades, y como ahora ya no pueden verse ni en pintura, la periodista Adela Micha quiere acabar con Marta de Baile en su propio terreno, en la radio, para lo cual tendrá una transmisión a la misma hora. Micha y De Baile suelen ser muy activas en las redes sociales. Entre ellas había una especie de acuerdo en el que una alababa a la otra, y así lo hacían. Las flores que se echaban entre sí causaban náuseas, pues solo hablaban bien la una de la otra. Sin embargo, algo pasó con esa gran amistad, pues las titulares de la saga y de un programa radiofónico en W Radio pasaron del manateadoro al gélido acto de dejarse de seguir en las redes sociales. La primera en soltar el golpe fue Micha. Me lo dijo Adela, es un programa que se transmite a partir de este lunes de 10 a 12 horas, y su ex gran amiga de baile inicia a las 10 horas y termina a las 13 horas. Pero hay que recordar que Adela, desde que la corrieron de Televisa, le ha venido una temporada difícil y no había logrado colocarse en un proyecto estable. Finalmente, el heraldo de México le abrió las puertas de su cabina y Adela tiene ya su espacio en la radio. En tanto, fue ella misma la encargada de elegir el horario y escogió el mismo de su ahora competencia representada por Marta De Baile, donde ambas harán el mismo tipo de revista informativa. Ninguna de las dos se ha atrevido a hablar de lo que ocurrió entre ellas, ni las causas del distanciamiento. Para algunos fueron los celos profesionales, pues cuentan que a Marta se le ocurrió decir lo exitosa que es en la radio abierta, mientras que Adela se había quedado sin trabajo y tenía que pagar para poder transmitir. Incluso, hace unos meses, tenían planeadas unas vacaciones juntas, pero el rompimiento ocurrió antes y ya no pudieron concluir ese viaje. Como ya estaba todo pagado, cada una se fue por su lado a la isla griega de Míkonos, pero no tuvieron acercamiento y aunque estuvieron en la misma localidad, según cuentan, nunca se vieron las caras aquellas que tanto se alababan la una de la otra. Hace ya unos ayeres, una revista tuvo la puntada de nombrar a Marta De Baile como una de las 50 personas que transformaron a México y fue su entonces íntima amiga de la micha quien se encargó de escribir una cuartilla para presentar el lado humano de la locutora. Dijo que Marta era una de esas amigas por la cual la vida es mucho más disfrutable. La calificó como sensible, inteligente, rápida, además de divertida. Sin embargo, todos esos halagos fueron enterrados por el pasado y el rencor que ocasionó que Micha fuera echada de la empresa de imagen radio y de Televisa, mientras su colega se quedaba tan campante en Televisa Radio. Mientras Adela caía en la desgracia de ser vetada en la televisión y la radio, su ex amiga de baile ninguna palabra de apoyo le mandó a la micha, evidenciando así que el efecto era pura conveniencia, pues mientras la periodista tenía poder en Televisa, era muy alabada por la locutora de W Radio, en tanto que fue despedida, ya ni el saludo le daba. Por el momento, la guerra entre Marta, ya bien identificada en la radio y su horario, y Adela, quien es presentada como el gran regreso, se ha iniciado. La ventaja por ahora es para de baile, pero ya veremos, pues es sabido que Adela es mujer de batallas, brava y rencorosa, y para quien lo dude, solo basta preguntarle a sus exnovios, quien en general le tienen miedo hasta la fecha. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.